Hola, le habla Luis Somoano y estamos aquí en la Lincoln de Cotter Bay. Finalmente este sueño se ha hecho realidad después de tantos años planeando, fabricando y esperando. Ya se hizo realidad, ya estamos aquí. Solo invitamos a todos a que vengan a esta famosa esquina de la 186 que es Quell con el Tron Pike y puedan disfrutar de esta nueva facilidad que no solo es magnífica para nosotros lo que trabajamos aquí, pero va a ser mejor para ustedes que vienen y van a experimentar no solo todo el lujo del mundo, pero la mejor atención del mundo. Así que los esperamos en Lincoln of Cotter Bay. Bienvenido.